Hola familia, bienvenidos un día más al canal de Tocador de María En el vídeo de hoy vamos a hablar de las brochas, de la importancia de por qué limpiar las brochas Ya que seguramente si os pregunto cuánto hace que no limpien las brochas vais a decir Pero hay que limpiarlas y cómo se limpian Así que hoy vamos a hablar de por qué limpiarlas y cómo hay que limpiarlas Así que dentro vídeo El no limpiar las brochas acarrea muchísimos problemas en la piel Y muchísimos quiero decir muchísimos Así que os voy a enumerar cuáles serían los problemas de no limpiar las brochas Para que sepáis cuánto hace falta que limpiemos las brochas El primer problema que quiero hablaros es el acné Si sufrís de acné o cualquier problema tipo muchos poros abiertos, muchos puntos negros O sufrís de algún granito esporádico Si no limpies las brochas después de maquillaros El resto de, imaginaos que el granito ha supurado un poquito Todo eso que ha supurado se queda en vuestra brocha Y al volver a maquillaros os lo volvéis a colocar Con lo cual os volvéis a poner esas bacterias, esa infección en el rostro Y os va a crear más carne y más ganitos Además todo esto más a más Si tenemos los poros muy abiertos Ya que nos va a meter toda esa mierdecilla otra vez dentro de el poro abierto Y crearnos puntos negros Más a más estamos hablando de que si eso no lo hacéis un día Bueno, volvéis a poner nuestra suciedad en la cara O los restos del antiguo maquillaje Pero bueno, pero si no lo hacemos de diario Me refiero, todos los días durante una semana, un mes, muchos meses Al final acabamos teniendo un grave problema Porque se está acumulando mucha suciedad en nuestra piel Que ya que la limpiamos por la noche Nos la volvemos a poner conforme nos maquillamos El segundo problema que quiero hablaros es de que al no limpiar las brochas Se van a primazar, se van a endurecer Y las cerdas de nuestras brochas lo que van a conseguir es que se queden rígidas, duras Por la suciedad y nos acaben haciendo daño Que lo que puede ser suave al principio Esa brocha acabe siendo muy fuerte o que se acabe siendo dura Y nos moleste y nos irrite la piel A veces incluso la tiramos antes de tiempo como Vaya brocha que se me ha acabado poniendo mala enseguida No, simplemente es que al no limpiarla se ha endurecido Se ha puesto fuerte y nos está arrastrando e irritando mucho la piel Además de irritarla, también lo que está haciendo es que el maquillaje no nos quede perfecto Con lo cual nos está arrastrando el maquillaje y queda rayas No queda bien depositado y acabe marchándose antes El siguiente error es que al no limpiar las brochas Nuestro maquillaje va a haberse alterado Porque en la brocha tenemos ya pigmento del maquillaje anterior A veces si usamos el mismo maquillaje no lo notamos tanto Pero si hemos cambiado el producto de maquillaje O aplicamos el corrector con la misma brocha O aplicamos diferentes polvos con la brocha de los polvos A la larga se va a ver alterado Ya que llevamos mucho color en esa brocha Mucho pigmento metido ahí Y se puede oscurecer Se pueden ver a trozos oscuros y claros Con lo cual nos va a quedar el color súper diferente Pero que nos estamos aplicando realmente Otro de los errores que cometemos al no limpiar las brochas de maquillaje Es que el maquillaje a las arduras Las cerdas de nuestra brocha Cogen más cantidad de producto en un lado de la brocha que en otro Y entonces aplicamos el maquillaje y nos queda el maquillaje totalmente desigual Ya que en una parte hemos puesto mucha cantidad Y en otra menos cantidad de producto por la misma brocha Además de todo esto Si tenemos una limpieza correcta Nuestras brochas nos van a durar muchísimo más tiempo Y muchísimo más perfectas Con lo cual nos va a doler menos invertir dinero en brochas O nos va a doler menos comprarnos varias brochas Porque sabemos que va a ser una inversión para largo De la otra forma Al no limpiarlas enseguida pierden su efectividad No nos gusta el tacto, no nos gusta que se nos han quedado duras O las vemos que tienen color Y al final acabamos tirándolas Así que tanto brochas como las esponjas de maquillaje De las dos estoy hablando Así que ya sabéis todo lo que implica No tener unas brochas de maquillaje limpias Con lo cual limpiarlas bien, 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 bien Porque si no es una tontería que nos estemos haciendo Limpiezas de cara, que nos estemos cuidando por la noche Nos desmaquillemos bien Y luego por la mañana nos volvemos a poner toda la suciedad Así que limpiarlas bien Y ahora os voy a explicar como las podemos limpiar correctamente Lo primero que quería deciros es que Hay que tener muchísimo cuidado con cualquier brocha Ya que si no las limpiamos con cuidado Se enredan, acaban quedando feísimas Y acaban perdiendo su forma original Esta por ejemplo, queso balada podría acabar quedándose Hacia un lado o incluso abierta por el medio Con lo cual tened mucho cuidado de no rotarlas así Y a ver si se limpia No, para eso tenemos varios productos Hay muchísimas marcas que han sacado los limpiadores de brochas Son muy sencillos, muy fáciles Para gente que no quiere perder tiempo Lo aplicaríamos en un papel Y lo limpiaríamos ahí en la brocha O directamente con la mano Dependiendo del limpiador Porque hay limpiadores en gel, líquidos O incluso de los que no hay que secarlos Ni aclararlos Con lo cual, cada marca os explicará un poquito Como hay que usar el producto Si no queremos gastarnos dinero en ese tipo de productos Lo más fácil es usar un jabón de pH neutro O el Firey de lavar los platos Pero el neutro Que no sea hidratante Que no sea con aroma no sé qué Sino neutro, neutro Y con agua y jabón Limpiarlas bien Sí que es verdad que lo de limpiarlas No hay que limpiarlas a menudo, a menudo, a menudo Me va a explicar Si nosotros por ejemplo aquí Que estamos maquillando Sí que lo limpiamos mucho más a menudo Pero por ejemplo Las que estáis en casa Que os maquilláis todos los días Pues a lo mejor un par de veces a la semana O una vez a la semana Y si os maquilláis O sea, mucho más esporádicamente Incluso una vez cada 15 días O una vez al mes Tomar un poquito el punto medio Para que estén limpias Y que os sea cómodo a vosotras Pero limpiarlas Lo segundo que quería comentaros Para que dierais lo cómodo que es limpiarlas Son este tipo de productos Que se meten así Justo en la parte de abajo ¿Vale? Y frotaríamos aquí Lo que es la brocha para limpiarlos A mí este por ejemplo Que es muy pequeñito y muy cómodo De hecho tiene en la parte de abajo Una forma y en la parte de arriba Otra por ejemplo Este es muy chiquitín Y lo usaría para los pinceles de ojos O para pinceles de labios Que son más chiquitines Para este tipo de brochas Que son más gorditas Y estas de las más pequeñas que tengo Porque luego tenemos Estas brochas que son más gorditas Y aún tengo alguna más gordita aún Estas por ejemplo Usaría una más grande Que ya lo veréis Que hay millones En internet podéis conseguirlas Incluso en las tiendas de perfumería Las venden un montón Que son este estilo Pero en manta Que son por ejemplo A esta anchura Son lo mejor palmo por palmo Y tienen diferentes texturas Rayas, puntos Puntos más gordos Rayas más finas Rayas cruzadas Para que podamos limpiar Todo tipo de pinceles Y que los podamos limpiar bien Hay gente que le gusta este estilo Hay gente que le gusta más con la mano Sobre todo Nada de frotarlos Bien Y darle caña Porque al final Esas se dañan Limpiarlos suavecito Más hacia afuera Para que no se enreden Porque sobre todo Las de silicona Enreden de mucha más facilidad Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya servido De mucha utilidad Este vídeo Dejadme en los comentarios Si llevan las brochas o no Y cuál es la curiosidad Que más ha impactado De todas las anteriores Así que Darle me gusta a este vídeo Suscribiros a mi canal Y no olvidéis Activar las notificaciones Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y nos vemos El próximo miércoles ¡Suscríbete al canal!